la guerra del pacífico en el contexto de la campaña de tacna y arica se desarrolló la estratégica batalla de tacna el 26 de mayo de 1880 el ejército chileno al mando del general manuel vaquedano enfrentó al ejército aliado comandado por el general narciso campero las fuerzas chilenas estaban distribuidas en cuatro divisiones la primera del coronel santiago mengual la segunda del teniente coronel francisco barceló la tercera del coronel josé amonátegui y la cuarta el coronel orocimbo barbosa la reserva en tanto quedó al mando del coronel mauricio muñoz la artillería y la caballería se ubicaron en distintas posiciones de ataque la batalla comenzó con un duelo de artillería para continuar con un intenso combate que duró varias horas el general vaquedano en su parte de batalla informó que desde las 11 45 el tiroteo se hizo horrible y nuestras filas se clareaban segundo por segundo no obstante el ardor del soldado no se entibiaba e iba como empujado hacia adelante desafiando el peligro al atardecer la batalla estaba completamente ganada las fuerzas adversarias se replegaron en completa dispersión las tropas chilenas habían logrado derrotar al ejército aliado provocando que bolivia se retirara de la guerra entre los caídos destaca la figura y arrojo del joven capital del atacama rafael torreblanca el llamado soldado poeta que murió combatiendo en medio de una lluvia de balas enemigas